Según información recopilada, se afirma que Boris Spassky declaró en el 2005, en Kaliningrado, que si hubiera sabido lo que pasaría en el país, adoptaría una postura con más sentido respecto a la política. En ese año firmó la Carta de los 5000, con Igor Shafarevich, Vyacheslav Klikov, y Vasilij Belov, la cual iba dirigida al fiscal general. La petición sugería que organizaciones religiosas debían cerrar. Posteriormente, Spassky calificó como un error haber firmado, y para el 2006, se describió como cristiano ortodoxo, monárquico y nacionalista ruso. En la ciudad de San Francisco, en octubre de 2006, en una conferencia referente al ajedrez, Spassky sufrió un derrame cerebral leve, aunque ya no era un contendiente por el título mundial continuó compitiendo en torneos. En el siguiente año participó en un match de rápidas. Y se resalta el empate que obtuvo ante el Ajo Sportist.